Hola una sapranera, ya sé que las vibraciones suelen ser cosas que cuestan bastante, incluso a la gente que le sale así de primeras luego cuesta un montón pues controlarla, meterla con pasos, etc. Es algo que cuesta. Entonces hoy te quería hacer un vídeo sobre las 5 vibraciones que tienes que controlar, sí o sí. Yo soy Hawa, profesora y directora Danza Safran, creadora de Olimfitness y vamos a por este vídeo. Bueno, si estás por madre te invito a que vengas a mi escuela a una clase de baile. Tienes percusión nada más, tenemos clases exclusivamente de percusión, es decir, percusión-baile, no música. Y luego pues danza oriental, bollywood, estrés y un montón de cosas. Así que te invito a que vengas a por una clase gratuita y además no te olvides de pasar por el blog danzasafran.com, tienes un montón de recursos gratuitos para descargarte un montón de cositas en el blog, de música, un montón de cosas que te gustarán. Las 5 vibraciones que tienes que conocer sí o sí. Primera, primera, la básica bien hecha. Vale, vamos a tener cuidado con que no se nos vaya la cadera. Entonces la básica bien hecha, talones bien en el suelo, rodillas estiradas, cadera bien encajada y bailen de rodillas de manera que la vibración se vea aquí y no se vea aquí, que no se nos vaya la cadera. Segunda vibración básica que tienes que conocer es el mambo. Delante, detrás y este puedes hacerlo en punta o puedes hacerlo en plano. Este paso lo que tienes que siempre, aunque haya movimiento, siempre va a haber un pie tocando el suelo. Entonces, siempre va a haber ese apoyo para hacer la vibración. Tú no vas a pensar en qué pie estás en el suelo en cada momento porque si va rápido es muy lío, ¿vale? Entonces siempre vas a hacer el baile de rodillas, este en el aire, este el pie en el aire o no, ¿vale? Entonces, para que acabe saliendo bien la vibración. Tener la vibración, esta de aquí, que además esta suele ser bastante facilita. Las rodillas están más o menos alineadas, no tienen por qué estar justo, ¿vale? Quizá un poquitín atrás. En cada punta de este pie y aquí es donde metemos el baile de rodillas para que la vibración se vea aquí. Y a este le puedes meter, si quieres, un baile. Y en este baile sí que tienes que tener cuidado con que el talón no baje. Todo va a ser, todo el baje que cojas va a ser como en la rodilla. Cuarta vibración imprescindible para conocer la de Hagal. Esta es un poquito más complicado. Estás con la cadera bien encajada, además vas a ir andando. Entonces, exagero ahora los pies, ¿vale? Según levantas la pierna, la cadera se levanta y según apoyas, ¡tac!, se va al lado. Se levanta, va al lado. Levanta, lado. Como dibujando una L. También se llama vibración en L. Esta te hice un vídeo sobre esta, te lo explicaba así tranquilamente si quieres verlo también, ¿vale? Entonces, esta L que vamos dibujando, haciéndola rápido, acaba saliendo pues como una vibración. Y quinta y última vibración indispensable, los hombros. ¿Vale? Hombros bien relajados, vamos, va de delante, 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 delante. Y el recorrido del hombro cada vez es más chiquitito. Más chiquitito y más rápido. Vamos a probar todo esto con música. Más chiquitito. 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 Más chiqu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!